Nos ponemos al día con la farándula y con lo que ha alertado ver a Luis Ángel El Flaco en una cama de un hospital. Los fanáticos obviamente están muy preocupados, ya que el cantante tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Monterrey, Nuevo León, en México. El Flaco viajaba a Monterrey para promocionar su show el 18 de marzo, pero sintió fuertes malestares estomacales y necesitó atención médica inmediata. Claro que sí, esta noticia continúa en desarrollo, pero su oficina nos ha informado que debido a esto, Luis Ángel El Flaco ha tenido que cancelar sus compromisos en Monterrey y que hasta el momento se encuentra estable y en espera de los resultados que pudieran traer estos estudios médicos.